Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Ya es viernes y como todas las semanas, tenemos una cita con las mejores ofertas disponibles en la shop de Nintendo Switch. Faltan menos de 48 horas para que termine la campaña de ofertas centradas en juegos que han sido éxito de ventas, por lo que no puedo desperdiciar la oportunidad para dejarles otros 25 títulos rebajados que deberían aprovechar. Y a pesar de ello, son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que esas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Assassin's Creed de Ezio Collection es básicamente la misma edición que vimos ya hace seis años para otros sistemas. Es una pena que no se hayan corregido sus bugs, ni se haya aprovechado para introducir mejoras en ciertas mecánicas que han sido superadas por entregas posteriores de la saga. Pero ello no quita para que estemos ante tres juegos visualmente preciosos y tremendamente divertidos, con una duración cercana a las 100 horas y el protagonista más carismático de la serie. A nivel técnico, en modo portátil, los tres juegos corren a 30 frames por segundo, sin bajadas y con un frame rate muy estables, mientras que en modo sobremesa aumentan los frames, aunque sin alcanzar los 60, y los modelados de personajes y escenarios se ven mejor. Diablo 3 Eternal Collection reúnen la consola de Nintendo. Todos los contenidos originales de Diablo 3 en su lanzamiento, así como las dos expansiones, Reaper of Souls y Rise of the Necromancer, en una misma presentación. Por otro lado, Blizzard ha llevado a cabo un gran trabajo trasladando la experiencia original, vista en ordenadores, a la híbrida de Nintendo sin soltar lastre de ningún tipo. Además, esta versión cuenta con contenidos exclusivos, basados en la popular saga The Legend of Zelda. Y por si todo esto fuera poco, el juego cuenta con una traducción y un doblaje al castellano geniales. Eso sí, cuidado en los cortos de vista, porque algunos textos cuesta leerlos en modo portátil. Es una pena que tuviésemos que esperar casi tres años desde su estreno, pero el pasado mes de septiembre de 2021, se produjo la llegada a la shop de la segunda parte del aclamado JRPG Ni No Kuni. Y lo hizo bajo el nombre de Prince Edition, incluyendo, además del juego base, todos los DLC y contenidos adicionales que se han publicado hasta ahora en otros sistemas. Quizás esta secuela no alcance, a nivel de historia y construcción de personajes, la magia de su antecesor, pero el sistema de combate en tiempo real es brillante, incluye multitud de secretos más allá de la historia principal y la adaptación a Switch raya a buen nivel. Caphead fue una de las mayores sorpresas que nos deparó el catalán. Un parálogo de la híbrida a lo largo de su historia, una sorpresa que se concretó en una versión prácticamente idéntica a la original, al verse igual de bien e ir igual de fluida en todo momento, tanto al colocar la consola en el dock como al jugar con ella en modo portátil, luciendo en ambos modos igual de bien. Su apartado gráfico, al estilo de los dibujos animados de la década de 1930, junto a las animaciones tan logradas de los personajes y los villanos a derrotar, lo han convertido en una leyenda, junto a su mítica dificultad. Un reto solo a la altura, no de los más hábiles, sino de los más pacientes. Si eres aficionado a la saga Castlevania, no sé qué estás esperando para hacerte con Castlevania Advance Collection, un recopilatorio que incluye las tres entregas de la famosa saga publicada para Game Boy Advance, y que constituyen algunos de sus representantes de mayor calidad. A este trío hay que sumar la sorprendente inclusión de Castlevania Vampire's Kiss de Super Nintendo, el cual es, a su vez, una reformulación del recorrido Castlevania Round of Blood. Todos los juegos disponen de opciones de rebobinado, guardador rápido y mapeo de botones para hacer la lucha contra el mal lo más sencillo posible. Además, se incluyen todas las versiones regionales de cada juego, así como una galería con ilustraciones. Las dos primeras entregas de la saga Grandia, recogidas en este recopilatorio, me han dado algunos de mis mejores recuerdos en lo que a JRPG se refiere. El título original fue uno de los grandes juegos del género para Sega Saturn, aunque se adaptaría a PlayStation posteriormente. Su secuela se estrenó en exclusiva para Dreamcast, donde formó un dúo de grandes JRPG con Skies of Arcadia, aunque posteriormente visitaría el resto de sistemas de la época. Esta remasterización incluye las obligatorias mejoras visuales, junto a la enorme calidad de las historias originales y su magnífico sistema de combate. Además, en conjunto proporcionan más de 80 horas de juego, una cifra respetable para el precio con el que aparecen en estas rebajas. Eso sí, solo en inglés. Los que me conocen saben de mi especial debilidad por la saga Ace, cuya octava entrega constituye su mejor representante, con una mecánica más arcada y sencilla que otros títulos, pero que engancha desde el primer minuto. Y Socho, lacrimosa of Dana, saber recoger lo mejor de la saga frente a modas pasajeras del mercado, añade algunas novedades y nos ofrece una enorme JRPG que ningún aficionado debería perderse. Los combates vuelven a ser dinámicos y muy entretenidos, con un control magnífico y la posibilidad de cambiar de personaje en cualquier momento. De esta manera, estamos ante un juego que ha pasado desapercibido, pero que debería ser un imprescindible para fans del género. Crash Bandicoot 4 It's About Time es un magnífico ejemplo de cómo debe hacerse una conversión a Nintendo Switch, dando como resultado un título completísimo y tremendamente divertido, que se convierte en una alternativa de compra muy apetecible para cualquiera que todavía no lo haya descubierto. Como siempre, la posibilidad de jugar un título de esta naturaleza en cualquier parte me sigue pareciendo un lujo, especialmente cuando se ve y se mueve, tan bien como en este caso, un gran juego de plataformas a la altura de su mítico protagonista. Por supuesto, no podía faltar en esta lista, el GOTY de 2021, recién llegado a Nintendo Switch, una experiencia cooperativa rebosante de diversión, que destaca por su variedad jugable, presentando ante nosotros una idea genial tras otra, antes de que podamos cansarnos de lo anterior. Es verdad que ha sido necesario aceptar ciertos compromisos a nivel gráfico para permitir esta versión portátil, pero el juego mantiene estable su tasa de frames por segundo en todo momento, lo cual resulta imprescindible en un juego de estas características. Habrá quienes prefieran disfrutarlo en una consola más potente, pero la adaptación a Switch mantiene el tipo con todas las de la ley. ¿Qué es lo que se llama Switch Tunnel? ¿Qué es lo que se llama Switch Tunnel? Y creo que puedo recurrir a la conclusión de dicho análisis, el cual les aconsejo ver, por supuesto, para invitarles a su compra. No puedo decir que ADD sea el mejor roguelite que se ha creado, pero sí el mejor que un servidor ha podido disfrutar, al menos en lo que a juegos de acción se refiere. Es como una fórmula química, en la que la proporción de cada uno de los compuestos se ha medido con precisión milimétrica. Narrativa, combate, generación aleatoria de escenarios, progresión continua, armas, mejoras temporales, curva de dificultad. En todos estos aspectos, ADD destaca por encima de sus congéneres. Imprescindible. Si la entrega original de Mario y Rabbids ya era un juego de calidad más que notable, esta segunda parte ha venido a ofrecer más y mejor de todo lo que hizo grande a su predecesor. El ritmo de la acción ha mejorado de forma sustancial gracias a la eliminación de ciertas restricciones presentes en el juego original, aspecto a lo que también contribuye la libertad total de movimientos de los protagonistas. Además, se ha potenciado la exploración y se incluye una mayor variedad de actividades, lo que sirve para lograr un juego profundo y altamente recomendable. Rock Legacy 2 es un juego al que le viene como un guante la frase más y mejor, pues mantiene todos los elementos del clásico, pero sabiendo añadir una mayor variedad a lo que ya conocíamos, al tiempo que incorpora decenas de nuevas mecánicas que solo vienen a mejorar lo que ya era muy bueno. En opinión de un servidor, estamos ante un juego que ha conseguido alcanzar el lugar de honor entre los Rock Banias que hasta ahora parecía estar reservado en exclusiva para Dead Cells. Y todo ello con un apartado técnico que encantará a los amantes del pixel art y un nivel de acabado del que deberían aprender tanto los pequeños desarrolladores indies como las grandes compañías, incluyendo además textos en español. Return to Monkey Island, la nueva entrega de las aventuras de Guy Bruce Rickwood supone un soplo de aire fresco para las aventuras gráficas de siempre con altos valores de producción tanto a nivel gráfico como sonoro, puzles pensados al milímetro y todas las bromas y clichés de los que disfrutamos en entregas anteriores. Un juego plagado de carisma con un guión increíble y el sabor inconfundible de esa LucasArts que ocupa un pedacito del corazón de muchos de nosotros. ¡Más un poco de la que no se vea! ¡Muchas! 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 Parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Gravity Circuit me ha hecho pasar un buen rato a lo largo de todo su desarrollo, erigiéndose, por méritos propios, como uno de los mejores juegos retro de los últimos años y como un firme competidor del mismo Mega Man. Si nos cuentan que el juego lo ha firmado la mismísima Capcom, nos lo hubiésemos creído. Y aunque no hace nada especialmente original, moldea conceptos tomados de sus muchas fuentes de forma fresca e inteligente y se nota que sus autores han puesto mucho empeño en llegar al corazón de los jugadores. Un juego enérgico que da una lección acerca de cómo deben diseñarse los plataformas de acción. Capcom Fighting Bundle Capcom Fighting Bundle es un recopilatorio de recopilatorios. Es decir, un pack que aglutina Capcom Fighting Collection con 10 títulos de series como Dark Stalker, Cyberbots y la primera versión para consola doméstica de Red Earth, así como Street Fighter Anniversary Collection, con la adaptación de todas las recreativas 2D de la más importante saga de juegos de lucha de todos los tiempos. Un auténtico festín para los aficionados que disfrutarán como niños con estos 22 juegos que ya forman parte de la historia de los salones arcade. De la mano de Platinum Games nos llega Sol Cresta, un shoot'n'up retro inspirado por los juegos Terra Cresta y Moon Cresta. La característica diferenciadora de esta serie de matamarcianos era que los Power Up se acoplaban a la nave del jugador como nuevas piezas, lo que permitía obtener nuevas armas o vidas extra, pero a cambio hacían tu nave más grande y difícil de manejar. Con un nivel de dificultad elevado, que hace que sea complicado incluso acabarlo en el nivel normal, y buen acabado a nivel técnico, está claro que se trata de un juego pensado para seguidores del header. Spyro Reignited Trilogy es la versión remasterizada de la clásica trilogía de videojuegos de plataformas 3D lanzados originalmente para la primera consola PlayStation. Ya sea con la introducción que plantea la primera entrega, la suma de nuevas habilidades del segundo, o el festival de minijuegos y personajes adicionales del tercero, Spyro Reignited Trilogy es uno de esos títulos que da una lección de cómo se hacían los juegos antaño, y cómo, con opciones ilimitadas, podían acabar creando una experiencia de juego muy satisfactoria. Si a esto unimos una actualización gráfica muy bien realizada, nos queda un recopilatorio de muchas horas que encantará a todos e ideal para los más pequeños de la casa. En The Legend of Heroes 3 from Zero, el clásico RPG de la compañía lipona Falcon, los jugadores viajan a Crossbell City controlando a Lloyd y sus compañeros, quienes se unen a la sección de apoyo especial del cuerpo policial de la urbe, dedicados a ayudar a la gente necesitada. Allí se desarrolla una historia donde... abriguaremos que la ciudad ha estado oculta a un lado oscuro, y mucha corrupción tras su brillante fachada. Los jugadores disfrutarán de un sistema de combate táctico que ha sido refinado para esta edición. Además, se han añadido sistemas para la personalización de las experiencias de juego, como un modo de alta velocidad, y la posibilidad de omitir secciones para que las batallas sucedan rápidamente y poder centrarse en los eventos de la historia. Eso sí, solo en inglés. Digimon Survive es una interesante combinación de novela visual con batallas tácticas, en las que deberemos mover por turnos a nuestros Digimon para hacer frente a los enemigos. Eso sí, les aviso que el juego es principalmente una novela visual, y que nos pasaremos la mayor parte del tiempo leyendo, lo que deja a los combates, que son muy buenos, por otra parte, en un plano algo más secundario, y con mucha menos presencia a lo largo de la aventura. Por lo que lo recomendaría más a los que busquen una buena historia que a los que estén ávidos por un RPG estratégico convencional. Y que no se me olvide, se encuentra magníficamente traducido al español. Entre los grandes lanzamientos para Nintendo Switch de 2021, The Outer Worlds fue el más decepcionante, debido a su paupérrimo acabado gráfico. Desde entonces se han publicado diferentes parches que han venido a mejorar el apartado visual, sobre todo en lo que se refiere a la pobreza de las texturas hacia el modelado de los personajes, de manera que podemos considerar que el resultado actual es aceptable, a pesar de que el framerate sigue resintiéndose muy a menudo. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. En Lienua, el detective Cole Phelps vuelve a escena para hacernos resolver diferentes tipos de casos en un Los Ángeles ambientado a la perfección en la década de 1940, con una versión que incluye controles táctiles o el uso del giroscopio para desarrollar algunas acciones. Es verdad que se le nota en el paso de los años, pues el original data del 2011, y que arrastra algunos problemas técnicos, con bajadas de friend rate al desplazarnos en coche o algunas texturas de aparición espontánea. Pero también es verdad que estamos ante una de las mejores y más infravaloradas historias surgida de la mente de los chicos de Rockstar. Islets es un metribania de acción y desplazamiento lateral que nos pone en la piel de Ico, un guerrero que explora la tierra y el cielo para reunir una serie de islas flotantes. Nuestro protagonista viaja a través de dichas islas con su desvencijada aeronave, con la intención de volver a encender su núcleo magnético mientras lucha contra adversarios que se interponen en su camino. Como buen metribania, Islets cuenta con una serie de mejoras y habilidades que se esconden en los rincones más secretos del mapa y permite desbloquear nuevas áreas interconectadas a medida que se reúnen las islas y se entabla amistad con otros personajes. Son casi innumerables los juegos del género metribania de los que hemos hablado en el canal, pero pocas veces he tenido la oportunidad de traerles uno de los más originales, Ravi Ribi, y su originalidad radica en la combinación de los habituales elementos del género con espectaculares jefes finales al más puro estilo Ballet Hell, todo ello aderezado con elementos de RPG, un apartado gráfico de lo más colorido y una banda sonora que raya a gran altura. Si pensabas que no te quedaban juegos de este tipo que terminar en Switch, aquí tienes una divertida propuesta a tener en cuenta. No se me ocurre mejor excusa para hacerse con un mando de palanca en Nintendo Switch que disfrutar con Breakers Revenge. He de decir que he llegado a emocionarme con la vuelta de Shot y a Cóndor y compañía al panorama de los videojuegos. En mi opinión, Breakers trata de tú a tú a muchos de los grandes clásicos de SNK de esa misma época y se califica, sin lugar a dudas, como el mejor juego de lucha para Neo Geo no desarrollado por SNK, lo cual son palabras mayores teniendo en cuenta la presencia de gigantes como World Heroes, Kabuki Clash o Carn of Revenge. Así que, si te gustan los juegos de lucha 2D, Breakers debe estar en tu colección desde este mismo instante o te perderás al más avanzado discípulo de Street Fighter fuera de los circuitos de una recreativa de Capcom. Neon White es una propuesta que se sale de lo habitual, combinando el shooter más frenético, el plataformeo parkour, un aviso al Nobel cargada de humor y sensualidad y el Speed Running, un juego tremendamente original, gráficamente abrumador, dotado de una gran historia junto a una banda sonora enloquecedora con un excelente diseño de niveles y un claro ejemplo de cómo ejecutar su extraña mezcla de géneros y alcanzar el éxito. Y así damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!